Andamos cazando, un par de cuercos fogoneando, mucho cuidado con lo que andan comentando Que van a desaparecer, y ni por eso lo podrá reconocer This is B.U.G. for life, for life, for life You fuck up now you gonna die, nigga I'm always high Se activa en mi IG, y tu combo se cae B.U.G. for life, los hijos de puta pai Y K.O.F.A.N. repo suelto por la 45 Cabrón you gonna die, mi combo multiply Nosotros somos peligrosos padres de la high Controlando el mayanteo, reggae del tiroteo Tengo le pa' jardeo, y los tuyos quedan feos Los porros de la buque, te crees que te desbuste Estás buscando que el melón te lo desenchufle Nosotros estamos muy sobrepasados a otros niveles Los ronquen de maleantes y son chotas con papeles Ustedes son de los que corren hasta los cuarteles Te vamos a arrastrar y a tirarte por los muelles Me encanta la venganza, no te corras la chanza Te voy a descargar el peine encima de la panza Nica, bienvenidos al infierno Tengo el corazón más frío que el invierno Hablamos cazando, un par de puercos fogoneando Mucho cuidado con lo que andan comentando Que van a desaparecer Y ni por eso lo podrá reconocer This is V.O.G. for life, for life, for life You fuck around, you gonna die Y I'm always high, se activa el DIY Y tú como se cae Dímelo Kenny, vamos a tumbarle la maranta Promo pa' la calcanta, el man nunca se le va La plástica no se detiene, un paine va y otro que viene Conviene que el diablo se te cae todo lo que tiene El chip pero no juega, el cerebro te congela Si te pela, terminas cagando todas las monedas Ven que di, como en mí, como se maquina Van de gira, cantar de mentira Y pa' atrás nunca vira Es que se vira, se fumiga Y man, nunca aparece Ya que un par de meses se lo lleva el río cuando crece Oh, shit Chavo, la sombra is back Play by el banana Y te regala el soundtrack Realty for life, nigga Seguimos elevado, aguantamos activos Y el que se tire, se queda parqueado Realty for life, mother fuck Esa es la que hay Porque busco mamá, bicho Pa' que vean como se cae Ándame casando Un par de puercos fogoneando Mucho cuidado con lo que andan comentando Que van a desaparecer Y ni por eso se los podrá reconocer This is V.O.G. for life, for life, for life You fuck around, you gonna die Nigga, I'm always high Activa el V.I.G. Y tu combo se cae Maná, realty for life, volumen stop K the fucking ripper Chavo, la sombra is back Yo Ñengo, dile Que si siguen metiendo los pies Le vamos a partir los